Por la fe De un solo golpe acabar con tu goñar Y ver de frente dividirse en dos el mar Fe es mirar hacia adelante sin retroceder Es mirar aquello que anhelas donde otros no ven Es creer que en tu vida algo tiene que acontecer Fe es tener la convicción que algo pasará Es decirle a tu montaña tú te moverás Es mirar las cosas que no son Porque así será Vivir por fe no es difícil ya lo ves Es decirle a la duda no me podrás convencer Y frente a tus ojos lo que esperas podrás ver Por mi fe nada me va a detener Miraré hacia adelante y nunca me sorprenderé Mis provisiones desde el cielo van a llover Fe es mirar hacia adelante sin retroceder Es mirar aquello que anhelas donde otros no ven Es creer que en tu vida algo tiene que acontecer Fe es tener la convicción que algo pasará Es decirle a tu montaña tú te moverás Es mirar las cosas que no son Si tienes fe Los muros caerán Si tienes fe Verás donde no hay Si tienes fe Los enfermos sanarán Eso es fe Eso es fe Fe es mirar hacia adelante sin retroceder Es mirar aquello que anhelas donde otros no ven Es creer que en tu vida algo tiene que acontecer Fe es tener la convicción que algo pasará Es decirle a tu montaña tú te moverás Es mirar las cosas que no son Porque así serán Fe es mirar hacia adelante sin retroceder Es mirar aquello que anhelas donde otros no ven Es creer que en tu vida algo tiene que acontecer Fe es tener la convicción que algo pasará Es decirle a tu montaña tú te moverás Es mirar las cosas que no son Porque así serán Así serán Así serán Así serán Gracias por ver el video.